Las ovejas son blancas y el campo es verde Pero el que las cuida siempre se duerme Coyotito, ¿dónde vas? A la fiesta de San Blas Y puedo saber a qué vas A comerme un gran manzaro Y no me piensas dar Pues claro que no Entonces, come la cebada, come la cebada 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 Coyotito, ¿dónde vas? A la fiesta de San Blas Y puedo saber a qué vas A comerme un gran manzaro Y no me piensas dar Pues claro que no Entonces, come la cebada, come la cebada 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 Come la cebada, come la cebada